Carla Cruz, Gabriel de 35 años en Valle de Chalco. A mi hija de 9 años, Liliana Mendoza Cruz, le gusta mucho el programa por internet y tanto goza verlos que quiere tocar la guitarra. Checo, Tamagotchi, Hermanitas Rodríguez. ¿Qué guitarra me recomiendan comprarle a mi hija? Bueno. Pues yo creo que una más o menos de una marca regular, ya sea Yamaha o Fender. ¿De plano de aparador? Es que como no conocen de guitarras, pues pueden comprar una guitarra que no sirva, porque no saben cómo elegirla, cómo pulsarla, cómo afinarla, o de plano que se haga acompañar por una persona que conozca de guitarras y vaya a conseguir. Puede comprar también una con algún artesano que haga guitarras y puedes resultar buena. Garantiza. Sí. No, pero a ver, yo no sé nada. ¿A dónde voy primero? Pues podrías ir a una casa, a una casa. A una escuela de guitarras. Sí, pues. O sí, también puedes, por ejemplo, hay en los centros sociales que dan clases y hay guitarras y hay guitarras y el maestro puede decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero comprarme una guitarra, a lo mejor te puede acompañar. ¿Y si la niña tiene nueve años, el tamaño de la guitarra cambia o se le puede comprar? Pues es recomendable ya comprar la guitarra de tamaño normal, porque los niños crecen muy rápido y los dedos también. Igual entonces ya no, llega el momento que la guitarrita, si le compras una guitarrita y te quita, le va a quedar de juguete. Entonces mejor una guitarra ya en forma, en forma. Ese guitarrón, la guitarrita, el cantante y guapetón, todo tienen una voz. Checo Padilla. Todo bien, ¿no? Que no se seca y que su aroma convence Mi querida huasteca es huasteca hidalguense Bacuzo que abraza tanto, se baila y se canta el son Los todos ríden en su canto diciendo darse un quemón Le ha encantado a Veracruz, a San Miguel y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas Le han encantado a Veracruz, a San Miguel y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas De la que vivo orgulloso por su rico mineral Pa' mujeres pulan, símbolos, me encuentro en San Miguel y a Tamaulipas Hay unas coloraditas que hasta calenturan Le han encantado a Veracruz, a San Miguel y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas Le han encantado a Veracruz, a San Miguel y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas Es tan linda mi huasteca y más rico es saborear Sacagüe con carne seca, con remoles de lugar Enchiladas con porcohle, las truchas, que ricas son No hay mejor que mi huasteca para darse un buen quemón Le han encantado a Veracruz, a San Miguel y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas Le han encantado a Veracruz, a San Miguel y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas ¡Bravo, Checo! ¡Bravo! ¡Bravo, Checo! Hasta Hidalgo me fui. ¿A los pulques? Sí, este... Fíjate que Hidalgo es muy frío Dan unas temperaturas que hay, mamá Nomás de repente estás calentido y sales y da el chiflón de aire Estuvimos apenas por allá y está, pero tremendo el tiempo ¿Cómo le dicen a la capital? La vea aerosa, ¿no? Pues fíjate, no más Mucho viento Así que las partes altas, sí, por supuesto